Hola, hoy vamos a hablar sobre la rúa común o ruta agroviolente, conocida así según su nombre científico, la cual es una especie de la familia rutacea, originaria del Mediterráneo para actualmente cultivada en todo el mundo gracias a sus propiedades medicinales, a las ornamentales e incluso a algunos vitos que se han desarrollado alrededor del mundo a partir de ella. Ha sido reconocida en la medicina ayurveda, la homeopatía y la medicina unaní, ya que por su composición química y su alto contenido de vitamina C, ha ayudado a detener o incluso iniciar la menstruación, a aliviar dolores estomacales o de oído e incluso ha ayudado con afecciones en la piel externamente. Esta hierba, ya que tiene un fuerte aroma y un sabor entre el picante y el amargo, ha sido muy útil en la culinaria internacional. Por ejemplo, ha sido utilizada para preparar una salsa de tomate especial en Italia o para hacer licores alrededor del mundo. Buenos días, estamos con Dubán, él nos va a explicar un poco sobre los tipos de ruda y cómo identificarlos. Bueno, dentro de las rudas encontramos dos clases que son la ruda y el rudón. Los factores que las diferencian son que la ruda es de una hoja más pequeña, mientras que el rudón, la hoja se asimila un poco más redonda y su tallo es un poco más grueso. Buenos días, estamos con Juan Silva, él nos va a compartir un poco los usos de la ruda. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan Silva. Bueno, en lo de la ruda hay dos clases, en lo que llamamos ruda común, la ruda castilla. La ruda castilla es la actual la que se consigue en supermercados, se consigue en las plazas de mercado. Esta ruda castilla es la que llamamos, es la que utilizamos como para los baños, de las energías, de la buena suerte, alejar malas energías. Lo que llamamos la ruda montuna, que es una de flora amarilla, que suficientemente su hoja es más pequeña, más delgadita. En los campos, en los montes, se mantiene esta ruda. Esta la utilizan para qué? Para cuando los niños sufren de escuajadura, para las señoras cuando están en embarazo. Funcionan con hierbabuena, con manzanilla y hacen el medicamento para los niños, como lo hacían los abuelos antiguos. Esta es una medicina que se viene desde muchos años con las antiguidades de los abuelos. Ahora, en esta ruda que conseguimos nosotros en los centros comerciales, la conseguimos en los centros naturistas, la que se consigue en las plazas de mercado, que es la que está diciendo, que se consuma como medicamento para la buena suerte, que para los baños. Es una ruda que actualmente mantiene un olorcito que es todo amargo, pero también se mantiene para otras medicinas. Es una ruda que actualmente se mantiene, digamos, la hicieron como para purgantes también. Es una ruda que se utiliza para un purgante. En el caso, pues, puede haber algo otro medicamento de ruda, que se ha escuchado nombrar, pero no la tengo cuál es, pero hay otra clase que es una ruda que se da en los lagos, en las lagunas, que supuestamente, pues, esa ruda la utilizan también para ayudas a la medicina, pero no tengo presente cuál es, ni la conozco cómo es. Pero estas dos clases, sí, sí, tengo presente cómo y cómo es el funcionamiento de esas clases. Vale. Muchas gracias por compartirnos estos conocimientos, es muy importante transmitirlos de esta forma. Hola, estamos aquí preguntando a las personas sobre los usos que se le da a la ruda. Nos encontramos con la señora María. Ella nos va a colaborar compartiéndonos algunos de los usos que se le dan a esta planta. Algunos son medicinales, otros son ya creencias. Bueno, escuchémosla. Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber cuáles son los usos que se le da a la ruda. Bueno, la ruda tiene varios usos alimenticia, alimentariamente. Se puede usar para tomarlo como un té antes de acostarse en leche. Y eso hace que tenga la persona un buen sueño. Cuando las personas no pueden dormir muy bien, entonces es una forma muy natural para que uno consigue sueño. También se puede tomar, se puede consumir, perdón, para las personas, las mujeres que sufren de la matriz, entonces que tengan una matriz muy débil, cocinan un huevo, o preferible que no quede tan cocinado, y se pica la ruda, se pica como estilo cilantro, no, se revuelve y se toma. Es muy, muy bueno y de muy buen alimento para fortalecer la matriz. Hay personas que creen que tener la ruda en la casa hace que haya una buena energía, que si llegase a llegar personas con mala energía o con envidias, la planta recoge todo eso y evita que quede esa mala energía en la casa. En los negocios, más que todo en los barrios, se ve mucho en las tiendas de barrio que las personas tienen floreros y entre el florero tienen la ruda, porque creen lo mismo, que al llegar allí a sus negocios, personas de mala energía, con intenciones que no son buenas, pues la planta recoge todo eso y el negocio va a permanecer limpio. También las personas que están cargadas del cansancio, de estrés, del día a día, entonces también lo utilizan, ¿cómo lo utilizan? Hirviendo el agua, echan las ramas de la planta y hacen un agua de ruda y se bañan y descansan. Entonces, es también para el aura de la persona. Hay personas que cuando la planta va a florecer, entonces recogen los, recogen, quitan siete cogollitos de la planta y los cargan en su billetera o en la casa donde está el dinero, lo dejan para, dicen que es para guardar el dinero, para que el dinero no se, o sea, no se vaya tan rápido que a veces se dice, ay, pero es que este dinero no alcanza. No. Entonces, ellos creen eso. Ellos creen eso. Pero en sí es una planta medicinal y que las personas, es muy conocida por muchas personas. La conocemos debido a las creencias y a la parte que le hablaba yo, de la parte medicinal. Entonces, por eso la conozco. Vale, muchas gracias. No, a ser joven, muchas gracias. Entonces. Espero que le haya servido mi entrevista para su trabajo. Vale, gracias. Entonces, estos son un poco los usos que se le dan a esta planta. Gracias a su olor particular de la ruda a un olor mentolado, tiene grandes usos medicinales y también grandes usos caseros. Los usos medicinales se utilizan para tener una ligera digestión. La ruda causa como un alivio en la viles o la tío la estimula para que tenga un buen proceso y no tenga efectos secundarios o daños en el hígado o riñones. También para calmar el dolor de estreñimiento. Y pues aclaro de que el té de ruda o lo que vaya a tomar, así sea, no sé, algo con ruda, siempre se debe tomar ese té después de haber ingerido alimento, comida. Y también tiene otros usos medicinales gracias a que la ruda tiene químicos sedantes y esto calma la ansiedad. Los nervios también alivian o calma el dolor de todo tipo de heridas. Y para las antisposmáticas, la ruda tiene o tiene un efecto para calmar los dolores estomacales, la diarrea y también tiene un gran beneficio para nuestro sistema circulatorio. Y para hablar de algunos usos caseros que tiene la ruda, tiene por ejemplo para los mareos, los síntomas menstruales, lo recabezan, los cólicos, también tiene gran como respuesta al insomnio, lo calma, también para calmar el dolor de las venas, el várices o hacer que se desinflamen. Y es muy bueno, tiene grandes usos y es como le dicen la planta reina o y un dato muy curioso, la ruda tiene un nivel elevado de toxicidad, entonces esto quiere decir que no se le puede dar de beber o de cualquier forma ruda a los niños, ni tampoco a las mujeres lactantes o que están gestantes, ya que la ruda es como un estimulante abortivo, entonces la agresión es que pierdan el bebé, entonces por eso no se le puede dar a personas lactantes o en proceso de gestión. Y una receta muy buena, muy casera, que es muy usada en mi familia, que calma el insomnio para que usted pueda dormir muy tranquilo. Se pone a hervir la leche, un pocillo de leche o lo que desee y cuando ya esté hirviendo la leche se le echa un manojito, como un manojito pequeño de ruda. No se puede echar en exceso porque como dije anteriormente la ruda tiene un nivel de toxicidad muy elevado, entonces un manojito muy pequeño, por ahí tres ramitas chiquitas o algo así. Y para endulzarlo se endulza con miel. Es preferible que se use la miel ya que es como un té o una bebida muy natural entonces no es necesario que se use o no es bueno que se use el azúcar. Entonces la miel y al final es también es preferible que se tome tibia no dejarla enfriar y la verdad se va a dormir o va a sentir un sueño muy tranquilo y va a descansar muy bien. Gracias. Chau.